Vuelve la sombra de los vínculos del gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón Rojas, con Martín Belaún del Ocio. A dos meses de gestión se ha aprobado en el Pleno del Consejo Regional de Junín el acuerdo regional que autoriza al gobernador la firma del convenio marco con los servicios industriales de la Marina CIMA Perú. No hay ningún problema, pero bueno, les informo más o menos cómo está este tema. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja por sobre la calidad que conocemos de CIMA, que es la primordial? La primordial es la calidad con que entrega las obras. Si ustedes recuerdan, a manera de... Este convenio marco ha generado controversia entre los consejeros por los antecedentes de esta monumental obra que fue realizada por CIMA Perú en el 2011, valorizada en un inicio por más de 48 millones de soles y que debió ser culminada en un poco más de dos años. Sin embargo, se quedó sin inicio y sin final, a pesar de haber pasado dos gestiones, siendo una peor que la otra. En una inspección rápida por los consejeros regionales, David Eslavo, de la provincia de Jauja y José Villasana, de la provincia de Satip. Ambos de oposición. Han quedado impresionados sobre este puente que debía llevar a la provincia de Huancayo a la modernidad, pero se han llevado la sorpresa que a la fecha no pasa ni un solo vehículo, a menos que lo hicieran con una escalera. El gobierno central, el gobierno regional puede atribuirse a CIMA este tipo de convenios, pero al parecer, para contar con el apoyo, espero que no sea con contrasintenciones más, se ha pretendido incluso comprometer a todo el consejo de consejeros. Entonces, ojalá por el bienestar de la región, esperemos que ya se ha aprobado que se firme el convenio, por mayoría, hemos mantenido una postura por mi parte. Lo que yo he solicitado es que se pueda hacer un estudio más exhaustivo de esta solicitud, no con el afán de contradecir a las partes. Yo creo que todos estamos hastiados de tanta corrupción, de que existan obras que al final no beneficien al pueblo, de que lo único para que sirvan las obras es para lucrar a estas empresas que siguen creciendo. El convenio se subcontrató a empresas con una diferencia y supera los 10 millones. Esto va a dar carta libre para que otras empresas, entre comillas, empresas fantasmas, van a operar como empresas subcontratadas de la empresa CIMA. Esperemos que no suceda así, porque si no, vamos a tener 8 años más de postergación y vemos cómo ha quedado esta empresa, esta empresa que hizo esta obra de aquí del puente Comuneros. Y ojo que aquí, en uno de sus acápites del informe 042, bien dice que el estudio de factibilidad y el expediente técnico lo hicieron los funcionarios del gobierno regional de entonces, sin considerar las rampas y las vías de acceso. Ahora, ¿quién o quiénes serán los responsables de que esta obra continúe siendo un elefante blanco? ¿Acaso será Cerrón, Unchupaico o es que continuarán tirándose la pelota? Ahí hizo su propuesta. Vino el gobierno de Unchupaico y dijo voy a hacer otro expediente que jamás lo hizo. Primero hizo un peritaje con el señor Gabaldón, que no quedó en nada. Después hizo una licitación diciendo que voy a hacer un nuevo expediente de los accesos, que jamás se hizo. Si no, hizo la licitación para revisar el expediente que me ha hecho CIMA. ¿Y en qué quedó? Que los expedientes estaban bien hechos. ¿Y con qué se ejecutó? Según este informe realizado por el dominical cuarto poder en el 2016, CIMA no habría contado con toda la capacidad operativa, subcontratando con Antalsis, empresa de Belaún del Ocio y otras empresas locales. En tanto, Cerrón Rojas defiende a CIMA, aduciendo que se estaría satanizando a la empresa estatal. Lo licita, tendrá que hacer su propio proceso de licitación con el privado. Y ahí no se viola la licitación del Estado, porque también va a tener que licitar de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. Así que, ¿cuál es el problema? ¿No? Es lo que... Gracias. Es la que al ejecutar no contaba con toda la capacidad operativa y tuvo que subcontratar estos procesos. Tal es así de que el tema del lanzado del puente, es decir, la colocación del puente, la colocación de los concretos, la colocación de cimentaciones, han sido subcontratos justamente dados con la empresa Antalsis, sino que Antalsis subcontrató a su vez empresas locales para que puedan desarrollar este trabajo. Y actualmente estamos viendo justamente las deficiencias técnicas. Así mismo, en el 2016, un representante de CIMA refirió que se le encargó realizar el puente, más no los accesos. Entonces, ¿cuándo se pretendía realizar los accesos? Este monumento también habría sido su caballito de batalla para competir en las elecciones regionales 2014 de Vladimir Serrón, con el discurso de la continuidad de la obra que no habría sido suficiente para ganar la contienda electoral. En su discurso, el doctor Serrón repite una y otra vez el ahorro de 10 millones de soles en el informe que habría dado la Contraloría de la República, pero se olvida de este otro informe. Sin embargo, el gasto realizado anteriormente no se compara con los gastos que se ha realizado a la fecha, en la gestión del Chamba se aprobó 38 millones de soles, sumado al gasto anterior da un monto cerca a los 100 millones de soles. El llamado puente sobre el río Mantaro aún no está concluida, y lo peor es que promete más gastos, que saldrán de seguro del bolsillo de todos los peruanos y de todos los huancainos. Entonces nos preguntamos, ¿dónde quedó el ahorro? El puente de 120 metros de la longitud versus el comunero, su primer tramo tenía 300 metros de luz o tienda. Por ese primer tramo, en el puente comunero se pagó 55 millones, con adicional y todo, porque se tuvo que hacer fundas perdidas para cimentar, cosa que no estaba prevista en el proyecto, y eso costó 5 millones, pues son fundas de acero. Pero, ¿cuál sería el objetivo de Vladimir Serrón Rojas de volver a realizar este convenio, después de haber sido calificada como monumento a la corrupción por la ex congresista Marisol Perestello, integrante de la comisión que investigaba el caso de Belaún Delosio, y además recibió duras palabras por parte del expresidente Ollanta Humala?